Música Busco razón para vivir, busco razón para existir Busco razón para vivir, busco razón para vivir Para ver su mente Busco razón para ir, busco razón para vivir Y me quedan Y no me parojal Y me por qué Y nos dieron Y me quedan Y me quedan Y me quedan Y no me parojal Y no me quedan Soy un sueño de tu sueño Yo soy un corazón para que te diga Yo soy un corazón para existir Busco una razón para caminar Para, 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 para venir Para que su amor Eres la razón de mi 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 amor Eres mi soltar Eres mi reír Eres mi cantar Eres tú, Jesús, mi alma Eres tú, Jesús, mi alma Eres tú, Jesús, mi alma Eres mi alma